Otro hecho de inseguridad se registró sobre el mediodía de este jueves 13 de julio en la capital cordobesa. Según conoció Chica Noticias, un hombre que habría retirado dinero de la oficina de Bancolombia, ubicada en el centro comercial Buenavista Montería, se dirigió en su vehículo hasta su vivienda, ubicada en la calle 62 del barrio La Castellana, al norte de Montería. Cuando el hombre se iba a bajar de su vehículo, dos sujetos motorizados lo abordaron y le quitaron un bolso con alrededor de 160 millones de pesos en efectivo. Los delincuentes, quienes iban al parecer fuertemente armados y con casco, luego de cometer el ilícito huyeron con rumbo desconocido. De la víctima poco se conoce, pero por ser un ciudadano que cargue gruesas sumas de dinero en efectivo, se presume que podría ser un empresario, agricultor o tal vez un político. A esta hora, la Policía Metropolitana revisa las cámaras de seguridad del sector para recopilar el material y dar con el paradero de los ladrones quienes se llevaron un fuerte botín.